Hola, domingo, yo estoy viendo y ayudando, con Vane que llegó, que vamos a hacer una transformación de Halloween, aprovechar, estamos viendo, aquí lo que estábamos era probando la ropa que me voy a poner con el maquillaje, aunque no lo crean, este trapo dorado que ven es una tela que anteriormente he usado como backdrop para videos aquí en YouTube, pero quedó perfecto con el tema y encontré este top negro que quedó increíble, estábamos con la duda si colocarme la peluca blanca y la negra, y bueno, aquí les muestro los accesorios que usaré. de los detalles, la peluca más clara y la oscura, unas alitas, vamos a ver cómo se ve, mi amiga aquí, ya está mostrándose el headpiece. Y bueno, yo me fui a cambiar mientras Vane, en conjunto con la ayuda de Lucía, preparaban todo el maquillaje para esta transformación. Ya me cambié, está así, para que ella pueda... Sí, 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 le va a dar. Me voy a poner los lentes en contacto. Vamos a ver si, si todavía tengo buena la práctica. De cada vez, porque nada, ¿dónde puedo ir en Halloween? O sea, yo nunca he podido, y necesito aprender. Pero, Eva si es en el carro, así que ya va. Porque ella tiene deber, ¿no? Sí. Por eso, tiene más experiencia, ¿verdad? Sí. A ver si le escuro por aquí. ¿Qué ha hecho esta mierda? De baraja. Se vea como tus ojos. Se vea como un... Sí. Acuérdate. Ok, dale, pase para abajo. Ok, vamos a ver. La cámara va a ver. A ver, Martín, sé qué le pasa a todo. ¡Brutal! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Se ve brutal! ¡Se ve brutal! Mira, y ves que más o menos eso está en los cobrinos. No tienes que... ¡Exactamente! 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 Tenemos el lente de contacto en un solo ojo. Ahora sí, Vane va a comenzar con este proceso de transformación. ¡Qué emoción! Y, por supuesto, yo siempre tomándome mis jugos verdes. Ya saben cómo es. Luego, ella comenzó a pintar la cara y me acordé que quería grabar un TikTok, así que paro un momento para hacer el antes y pueden ir a mi TikTok para ver cómo queda el después. ¡Perfecto! ¡Listo! Luego continuó en rellenar todo el espacio que ella diseñó que sea dorado, y luego me dividió la mitad de la cara con negro y empezó a agregar los detalles en negro, como en el ojo, el pómulo y la nariz. Y bueno, hubo un pequeño detalle, la cámara se quedó sin pila y no se grabó el resto, pero así quedó una parte. Ahora vamos con... ¡El cuello! ¡Ya! Ya. Ya. Pero te sabes que deberías ahorita, un ratito, ponerte los chavos en el... Para saber cuando va a llegar no mancharte. ¡Ah! Y que... y el otro es así. ¿Y lo podemos ir a una bachita? Sí. ¡Ve acá para pegarte la otra piedrita! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡M! La primera vez que pudiera tomar agua era con este pitillo o popote. Pero bueno, luego Vane sigue con el cuello y el pecho en negro y los brazos en degradé con el dorado. Para luego agregar el aluminio dorado en la parte del cuello, se hizo también la definición de los huesos y luego hacer como las venas o los cuarteados en el pecho en conjunto con un toque de glitter. Ahora llegó... Eva, me vas a ponerle pausa. A ver qué opinas. Así vamos. ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡Yani! ¡Ella se fue, mami! ¡Oh! ¡Ella se fue! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Déjame hola! ¡¿Qué te decís?! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ya va, por favor! Vean esta foto que así quedó beba también que van en la isa. Ok, miren eso, miren esta belleza. ¡Oh, Dios mío! ¡Productio de equipo! Exacto, 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 exacto. ¿Qué estamos haciendo, chica? Te va a hacer que te parezca. ¡Sí! ¡Teamwork! ¡Teamwork hace un sueño! Antes y después. Voy a ver las pestañas. ¡Ah! ¡Ahí está más larga! Voy a poner aquí. No, pero voy a cambiar para este lado. ¡Ay, Dios mío! Señores de colocar una peluca. Esta parte es importante porque... Sí. Esta todavía tiene... Snowflakes... De... Yo tengo mi brush de peluca. Exacto, pero... Todo lo posible. Para peluca. Aquí mi amigo experta en peluca. No. ¡Oh! ¡Britney! 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 ¡Qué emocionante! ¡Britney! Me gusta. Ok. Bueno, y así... Estamos llegando... A casa de Gustavo. Photography. Un amigo que también ya me ha tomado fotos anteriormente. Ajá. Vinimos a su casa... A tomarles la foto. Que esta mujer aquí espectacular. Me hizo. Y aquella por allá también. La doctora de la vez. ¿Qué? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para las fotos? ¡Estamos listos! Estoy muy emocionada. Esto ha estado un tiempo hablando. Y trabajando. ¡Y lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Qué de tiempo! ¡No me lo conocí! ¡No me lo conocí! ¿Viste? ¿Qué te pasa tus ojos? ¡Qué miedo! ¿Cómo estás mi amor? Con la corona imagina. Me tomé el atrevimiento de agarrar tu cámara. No, por supuesto. Obviamente. ¡Bien! 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 Estamos terminando los últimos detalles de los brazos. Vamos a llenarlo de dorado y negro. Y las pollitas. Y las pollitas. ¿Dónde van las pollitas? En los dedos. Son unos como los que tiene en la cara pero más grandes. Y bueno ahí pegadas como en las manos. Y bueno estos son los detallitos que ustedes no ven pero yo se los muestro. En la cortina obviamente tuvimos que agarrarla atrás para que quedara como una falda larga. ¡Muy cierto! Estás plana, total. ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Lo jugo! ¡Lo jugo! ¡Por eso yo no dejo esos jugos! ¿Pero qué haces? ¿Tomas jugo todo el día? Eh... Cuando puedo sí. ¿Y no come? Sí. También. El difuminado es muy importante señores. Al final no colocamos nada en las manos porque la pega y las puntitas no estaban colaborando. Así que decidimos seguir creando el efecto que se hizo en el cuello, en las manos, igual en degradé pero como en dorado y cuarteado. Aquí está, aquí está. Esta cara... Es rápida, ¿ya? Me respeto. Me respeto. Sí, sí, sí. Me encanta. Y hago así. Y bueno, aquí listo. Subimos al estudio de Gustavo y Eva y Ioane terminaron de colocar los últimos detalles. Las alas, el headpiece, que lo hizo Vanessa también. Les cuento que ha sido uno de los shoots más difíciles que he hecho porque tenía que estar quieta en el lugar y estar pendiente de que no se me fuera a caer el cintillo. Y bueno, como mis manos estaban negras y el top era negro, fue un challenge hacer que las manos no se perdieran y se vieran en la foto. Sin embargo, me lo disfruté súper porque todo lo que tenga que ver con crear algo nuevo y sacarme de mi zona de confort siempre va a ser un plus. Lo amé y la verdad que es sabroso trabajar con un equipo que también le pone corazón en lo que hace. Bueno, señores. Sí, sí, sí. Es un wrap. Miren como quedó esta belleza. Y si supieran, diles la verdad. Diles la verdad. No se puede. No se puede. Solo van a ver la foto de Gustavo. Sí. Y todo el behind the scenes y toda la ayuda de Eva. No puedo esperar. Revolución. Always. Makin' it happen. Gracias. Yo me divertí demasiado, o sea. Ahí sí que vemos todo. Yeah. Lo hicimos. We did it. Yeah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Loquísimo. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Cómo te sentiste? No, feliz, feliz. Inspirada total. ¡Yay! That's the idea. About yourself. No words. Wow. De todos. Orgullosa. De todas las conexiones. Me too. Me too. Thank you so much. You're amazing, people. It's a wrap. Hey. Sebas, vamos a grabar la reacción. A ver de los... De cómo me ven así. Es mamá. Mamá. Hola. Cuidate, mamá, pero está pintada, ¿ok? Uch. No puedo escarrar. Mamá está pintada de Halloween. ¿Viste? Mírame las manos. Oh, my God. Está bochísimo. Mamá, es tu esqueleto. Yo un esqueleto, ¿viste? Parece como un esqueleto. Un esqueleto dorado. Un esqueleto. ¿Qué te parece, mamá? Ah, sí, sí. Demasiado, ¿verdad? Se pasó. Me parece estudiar. Demasiado. Me tocó comer. Y, miren. No sé cómo tengo esto aquí. Pero como está un poco con salsa y ya se está mojado, este tipo de pintura se activa con agua. Entonces ya no está seco, sino que está. Bueno, estoy tratando de comer sin manchar. It's not easy, ¿no? No. Mi mete una peruca. Papi. Eh. Marcelo está hecho, papi. Yo no puedo. No soy de la pequeña Antwort. Sele poe. No soy de la caría. Supongo. Todos. Toda. Los tranquilo sodichtlich.